Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Debido a la violencia que se ha generado en Guerrero en las últimas semanas, 14 mil reservaciones, escuche usted, 14 mil reservaciones fueron canceladas en Acapulco para este próximo fin de semana largo, sí, para el puente de noviembre. Así lo reportó la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco. ¡Qué tragedia! ¿Qué tragedia? Porque prácticamente el 80, 90% de la población que vive en Acapulco, pues prácticamente de eso se mantiene, de eso vive pues el turismo. El director de la Asociación Civil Habla Bien de Aca, Eric de Santiago, consideró que se trata de una situación gravísima. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.